Para este 2021, los subsidios en los servicios públicos que presta la empresa Aguas del Páramo serán del 50% para el estrato 1, el 30% para el estrato 2 y el 10% para el estrato 3. Estos subsidios fueron aprobados por el Consejo Municipal por medio del Acuerdo 024 en el mes de noviembre del año 2020. Estos porcentajes son aplicados a los tres servicios, acueducto, alcantarillado y aseo, tanto al cargo fijo como al cargo por consumo, al metro cúbico. Entonces es para que toda la comunidad tenga siempre presente el esfuerzo que se hace desde la Administración Municipal por mantener un buen porcentaje en estos subsidios, que sabemos el año pasado fue mayor por la pandemia del COVID-19. Tenga muy presente que se les va a seguir dando un porcentaje de subsidio, que ya viene incluido en sus facturas, que lo pueden ver reflejado ahí, que ya está representado en el total, ya el total que les llega ya tiene ese subsidio aplicado, nosotros hacemos una aplicación automática. Igualmente, tras un requerimiento por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos, Aguas del Páramo realizó un ajuste al cargo fijo del servicio de agua potable. La revisión fue la que nos arrojó una tendencia a la baja en nuestro cargo fijo, que debía estar estable en toda nuestra área de prestación. Por el contrario, va a haber una pequeña disminución que van a ver reflejados todos los usuarios del servicio, de todos los usos, estrato 1, 2, 3, estrato 4, comerciales, industriales, oficiales, todos van a ver reflejados este cambio en su tarifa, pero con un beneficio. Porque nuestro cargo fijo del servicio de acueducto, antes estaba en 6.059.85, y a partir del mes de consumo del mes de enero, que es la factura que vamos a entregar a partir del 15 de febrero, vamos a pagar un cargo fijo de 5.528.91, y a eso le sumamos las actualizaciones de IPC. Pero a nosotros no nos arroja un incremento, sino una disminución, porque esas actualizaciones y esas revisiones permiten identificar el cobro que se debe hacer por el servicio en el momento en el que estamos, de acuerdo con los costos y con los gastos que nos implica el servicio de acueducto. En el primer semestre podemos asegurarle a toda la comunidad que no van a tener un incremento en las tarifas, que solamente, y van a ver reflejado ese pequeño descuento que a pesar de que no es muy alto, pero es significativo de una tarifa que usted está pagando mensual por la prestación de un servicio. Dentro de los muchos servicios y productos que aumentan a comienzo de año, el hecho de que en el cargo fijo de agua potable para el primer semestre haya una disminución es un alivio para el bolsillo de los sonsoneños.